Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Betacular Argentina. Hoy, Proyecto de Hibridación. Hay que grabar desde lejos. Bueno, en esta Proyecto de Hibridación seguimos probando Macropodus por Venta. Ahora, en este caso manejamos una hembra de cola larga, de la niña Dumbo, que nos prestó Carina, con un macho albino. Con el macho albino habíamos tenido éxito. Hubo abrazo y las crías nacieron. Lo que estamos buscando es, porque mucha gente cree que hacemos una hibridación para ser un monstruo, para ser un bicho nuevo. No, no, no. Lo que estamos buscando es tratar de pasar adaptabilidades del Macropodus al pez Venta. ¿Sí? O sea, tratar de mejorar la línea, la raza del pez Venta. La gente va a decir, bueno, pero si podemos criarlos entre Venta si van a mejorar. No. La sangre Venta está perdiendo mucha fuerza y aparte el Macropodus tiene dos características que me interesan muchísimo. La primera característica es que los huevos del Macropodus flotan. Entonces, si los huevos de Venta flotaran, nos ahorraríamos... Primero, le ahorraríamos mucho trabajo al padre. Porque los huevos nunca tocarían el piso. Entonces, nunca caerían del lío. Eso es genial. Y después, que los Macropodus tienen una adaptabilidad al agua tropical, pero más baja. Se encuentran entre los 20 y 25 grados, pero pueden estar a 18 sin ningún problema. Bueno, son peces mucho más resistentes que los Venta. Entonces, estaría bueno pasar esas adaptabilidades. Entonces, cuando uno va a hacer una hibridación, lo único que tiene que hacer primero es un estudio de lo que va a cruzar. ¿Sí? Y también tiene que tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiere? No quiero solo ver si hacen cría. Igual como esto es un experimento científico, aunque yo no sea científico, o si soy científico, pero sin título, llevaba varios pasos. El primer paso era este. La hembra estuvo en preparación durante más de un mes, ¿sí? Aislada, sin ver a ningún macho. Y el Macropodus estuvo solo en una pecera sin ver a ninguna hembra. Y lo que pasó fue el resultado que estamos viendo ahora. El macho toma interés en la hembra y cuando el macho toma interés, hace nido. Una vez que tiene nido, tenemos que soltar a la hembra. Y bueno, vamos a ver cuál es la reacción. Vamos a ir haciendo una... toda la evolución de este... de este ensobre. Tengamos éxito o no, ¿eh? La hembra está libre. El macho también. Y en esta pecera hay mucho caracol manzana. Tengo miedo que eso afecte al desobre, pero bueno. Vamos a ver primero si hay desobre. Por lo pronto, la hembra no escapa del macho, que eso es muy bueno. Y habría que ver cómo el macho corteja. Mirá, mirá cómo abre las aletas el macho. Es increíble. Son hermosos los Macropodus, ¿eh? Bueno, esto tarda un poco más que los betas. No son tan... tan fáciles de lograr los abrazos. Pueden estar así dos o tres días. Es hasta que la hembra... tenga... la suficiente... noción de que va a desobar, ¿no? Pero la hembra también está activa, ¿eh? Mirá, mirá cómo abre las aletas. El macho cumple su rol de macho, ¿eh? Esos golpecitos son normales. Es igual que cualquier macho o beta. Bueno, y acá lo que tenemos es... una parva de caracoles manzana. Que bueno. Que por suerte, tanto en el piso no molesta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es... ahora que empezó la actividad, eso se va a estar correteando así. Hasta que la hembra va a quedar en un rincón. Lo mismo que pasa con los betas. Y cuando ellos quieran, van a desobar. Nada, quería mostrarles que ya tenemos adelantado el paso. En el momento que desogen, si desogan, seguramente lo vamos a grabar. Por ahora, vamos a tratar de sacar la luz. Sí. Y dejarlos tranquilos para bajar el estrés. Esta historia continuará, chicos. Gracias. Gracias.